Ah, mami, ¿te enojarías y golpearía a mi amigo de la escuela? Ay, mijo, sí, ¿por qué? Entonces se cabrónate porque le partí la madre Ay, güey, mi jarrafón de pecos Ay, cabrón, pues, ¿qué pasó, mijo? Me hizo a ver como uno, dame ese enfri... Ey, ¿esto es una torta de jamón? ¡Que dejes allí, cabrón! ¿Y qué pasó, pues? Ya te dije, me hizo a ver como uno pendejo enfrente de todos Y ahí estaba el Leslie también ¿Y quién es el Leslie? Es la niña que me gusta ¿Te acuerdas que te dije que cómo le digo a una niña que me gusta? Y yo te dije, le parto a la madre para que sepa que yo la quiero Y dijiste, no, mejor escríbelo una letra, es esa ¿Y si le escribiste una letra o no? Sí ¿Y qué le pusiste? Le escribí, yo te quiero, tú me quieres a mí Y le puse, circula uno, sí o no Y a mero abajo le puse, pendeja ¿Y por qué le pusiste eso? Para que no piense que la quiero tanto a la cabrona ¿Y qué circuló, entonces? Ese no es el punto, mamá No, pues puso que no ¿Qué te hizo el pinche muchacho? Te voy a enseñar, ven ¿Cómo que ven? Que vengas para acá abajo, ¿no ves que estoy bien puto, chaparrito? Ay, este cabrón ¿Qué? Me hizo esto, mira Ay, pendejo ¿Ya ves? Hasta te loqueé el pinche pelo de tu cabeza ¿Y por eso le partiste la madre, pendejo? Lo debería que hacer, mamá Me faltó el respeto de frente de todos los plebes Yo no podía hacer eso Porque después todos me van a ver como cara de pendejo Y yo no soy ese, güey Tiene suerte que no tenía mi pinche escuadra Si no le truenaría la maceta Ya no estés oyendo corridos, pendejo Pero me gusta